Yo creo que es importante siempre empezar con una victoria, creo que le da confianza al grupo, le da un respaldo al trabajo que se vino haciendo en la pretemporada. Creo que hay muchas cosas que trabajar, creo que defensivamente podemos mejorar bastante y ofensivamente también hay cosas que ajustar, pero bueno, me parece que el equipo hoy mostró algo muy importante que era la competitividad que desde el torneo pasado ya venía por ahí sumándose, creo que ahora se vio reflejado, también creo que los chicos que entraron de cambio nos ayudaron bastante a sostener ese ritmo y que bueno, nos mantuvieron ahí con una buena presión, nos dieron también esa capacidad de poder solventar también con el balón. Bien, la verdad que los cinco refuerzos que llegaron me parecen brutales, hoy le damos chance a dos, sobre todo por el tipo de partido que se venía y bueno, los otros dos por igual, por tema del juego y de lo que se requería, yo creo que más adelante tendrán la oportunidad de verlos, pero creo que todo el grupo se ha fortalecido bastante con la llegada de ellos, con el sostener la mayoría del plantel pasado, nos ayudó bastante. Y sí, sí, creo que por ahí todavía tenemos que acercarnos un poco más a esas situaciones de gol, también al rival no era nada fácil, creo que una de las fortalezas que tenía era la línea defensiva, que es un equipo también que replegaba bien, entonces creo que eso nos limitó un poco a tener tantas acciones ofensivas, pero bueno, contentos porque también las que llegamos a tener creo que generaron y condicionaron un poco también el arco rival.